Música Anteriormente era la Escuela Jesús Restrepo Villa y es una escuela en donde se forma o nace la necesidad de los hijos de las empleadas, de las primeras personas que vieron acá en el poblado. Música Una escuela, ¿por qué? Porque esta gente no tiene donde estudiar. Hicimos lo que llaman en los pueblos el Arroz de San Isidro para conseguir fondos. La gente bajó y los acomodados bajaron y entonces vinieron pesitos, pesitos abundanticos. Música Los terrenos fueron donados por la señora Margarita Uribe. Vio también la necesidad de que los niños de esta población tuvieran un lugar cercano para estudiar. También la escuela lleva su nombre en honor a su esposo. Mis egresados cuentan de que a ellos sus papás, sus familias, llegaban, traían todos los materiales para la construcción del colegio y poco a poco se fueron haciendo los salones de clase, todo, absolutamente todo. Toda la gente se comprometió con la escuela. Música No había carros ni nada, todo era a pie, todo era a pie. Hasta Ambigado a pie, a Medellín a pie, todo era a pie. Yo salí bien de la escuela, ¿cierto? Que era la escuela de Zúñiga. Y entonces la gente vio que yo salí muy bien, entonces me traían los niños para... Y entonces yo puse escuela también. Me trajeron los niños y yo puse escuela en esta casa de arriba. Música Porque la casa de arriba, esto era todo una finca pues. Música Estuve muy poquito tiempo en la escuela enseñando porque me conseguí un novio y me casé. Y entonces ya se acabó todo. Música Se acabó todo y entonces ya pusieron escuelas porque ya empezaron la parroquia. Y entonces se hicieron la escuela, entonces ya se acabó todo. Se acabó la escuela mía. Y entonces ya pusieron escuelas públicas. Música Me da alegría que habéis llegado con tantos niños. Sí, para que yo llegué con muchos niños. Música Música El barrio la reconoce mucho porque ella ha sido muy buena vecina con todos. Para el vecindario ella es muy apreciada, ¿no? Y ella pues mantiene muy buen humor de recibir las visitas, de recibir el que llegue y todo. Entonces eso es admirable para ella. Música Música Los primeros egresados del colegio son de esta comunidad, son de la comunidad de San Lucas, netamente de San Lucas. Son muchachos muy agradecidos. Ellos ellos cuando vienen al colegio pues sienten como es alegría venir a su colegio. Y también tenemos población de varias partes de la ciudad. Tenemos estudiantes desde la Loma de los Bernal, desde Envigado, desde Belén. Es decir, estudiantes de toda la ciudad. Pero sigue siendo la riqueza de San Lucas. Música 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 Música